El Real Madrid se impuso por dos goles a cero al Córdoba en el estreno de la temporada en cuanto a Liga BBVA se refiere. Karim Benzema y Cristiano Ronaldo anotaron los goles de la victoria ante un Córdoba que regresaba a la máxima categoría del fútbol español 42 años después y que mostró una imagen extraordinaria, sobre todo en la segunda mitad. En el primer tiempo sufrió bastante más el equipo de Chapa y Ferrer. En esta acción Cristiano Ronaldo reclamó penalti. Nada indicó el colegiado del partido, el señor Gil Manzano en ese rifirrafe entre Crespo y Cristiano. La réplica del Córdoba con esta acción que acababa con el disparo de Mike, el jugador japonés de origen holandés. Martel Madrid en esta acción ensayada que acaba con el disparo de Cristiano poniendo en serios aprietos a Juan Carlos. En dos tiempos conseguía atrapar el balón el cancerbero del equipo blanquiverde. Más del Madrid que a raíz del Ecuador del primer tiempo se hizo absolutamente con el dominio de la pelota y encerró en su propia área al Córdoba. Lo intentó Toni Kroos. Buena intervención de nuevo de Juan Carlos. Y en este saque de esquina iba a llegar el primer gol del encuentro. Ejecutaba el lanzamiento Toni Kroos y Karim Benzema conectaba ese testarazo para batir a Juan Carlos. Era la primera diana del encuentro y la primera diana de Karim Benzema desde que renovara su vínculo con el Real Madrid hace algunas semanas. El remate de Benzema inapelable. La respuesta del Córdoba fue una buena oportunidad a balón parado. El remate de Mike Haberner. Se iba muy cerquita del poste. Error de Arbeloa que a punto estuvo de aprovechar el equipo del Chapi Ferrer. El tiro de Raider Matos lo bloqueaba Iker Casillas. Estamos viendo ya imágenes del segundo tiempo. Un segundo tiempo donde Ferrer introdujo de inicio a Fede Cartabi y le cambió por completo la cara al Córdoba. Opción de James Rodríguez. Titular el colombiano haciendo trabajar a Juan Carlos. Ahí ve la jugada repetida. Cómo le llega el balón al ex del Mónaco y del Oporto. Y cómo fusila ahí Juan Carlos. Muy buena respuesta. Por parte del Cancerbero del Córdoba. Hay doble remate en el interior del área. Por parte del equipo blanquiverde. El remate final y alto de Pantic. Y más del equipo andaluz con esa incursión de Fidel. Encaraba Arbeloa. Segundo recorte. Y disparo en el rechace Chisco. Que había entrado por Haberner. Introducía el balón dentro de la portería del Madrid. Pero estaba en fuera de juego. Ahí puede comprobar cómo efectivamente estaba en posición irregular Chisco. Realizó un par de cambios Carlos Ancelotti que le cambiaron la cara al Real Madrid. Con la entrada de Carvajal y de Isco. Dentro de Cristiano para remate de Gareth Bale. Alguien que viene en bolsón la pelota. Juan Carlos tras el remate de Bale. Más del Madrid. En esta acción de Cristiano Ronaldo. Que acababa en gol. Gol anulado por fuera de juego. Así lo interpretó al menos el asistente de Gil Manzano. No estaba demasiado de acuerdo. Cristiano Ronaldo. Que marcaba de esta manera en el minuto 90 el 2 a 0 definitivo. Pegándole desde muy lejos. Con mucha potencia. El tiro ajustado al palo. Para superar al Cáncerbero del Córdoba. Error de Rossi en la salida de balón. Recuperación del Madrid. Y gol de Cristiano Ronaldo. Un Madrid que arranca la temporada. Sumando de a 3. Y superando a Córdoba. Que en su presentación. De nuevo en la liga BBVA. Más de 4 décadas después. Ha ofrecido una imagen extraordinaria. Vamos a ver que tal evoluciona el equipo de Chapi Ferrer. Que dispuso de esa última oportunidad. Con el tiro desviado de Fidel. Al final. En el Bernabéu. Triunfo del Real Madrid. Madrid 2. Benzema Ronaldo. Córdoba 0. Córdoba 0. Con el partido. Mis порos no hay. Una vez que cropen muchos J historiadores. Es quien sea. Y aquí en la frecuencia. Y es unismo que es de una oferta. Gracias.